El anuncio oficial que presentó la llegada de Jonathan Rodríguez a las Águilas de la América no pasó para nada desapercibida por la afición cementera, misma que en redes sociales expresó al respecto y señala al futbolista uruguayo como un mercenario más de este deporte, expresando a algunos otros su enojo al ver que vestirá los colores de uno de sus más odiados rivales. La pasión y rivalidad que generan estos equipos hace que un intercambio de futbolistas e incluso mal vistos por la afición, siendo esto un tema el cual tocó de inmediato un histórico de la máquina como lo es Carlos Hermosillo, argumentando que la gente tiene que entender que este deporte también es un negocio y cada jugador debe ser profesional y tomar la mejor decisión para su carrera. Por más que existan futbolistas hechos para estar con estos equipos, la realidad del futbol es otra, demostrando no solo Jonah el Cabecita Rodríguez este hecho, sino el largo historial de futbolistas que han militado para estas dos instituciones. El jugador que encabeza esta lista es el antes ya mencionado Carlos Hermosillo, jugador que pese a debutar en el América durante la temporada 83-84, su oportunidad de oro llegó con la máquina en la 91-92, haciéndose rápidamente figura ganando el octavo título de la institución. Posteriormente regresó a Coapa para reforzarlos en la Copa Libertadores del año 2000. Otro jugador icónico del fútbol nacional como Luis el Matador Hernández, también vistió en su carrera la playera celeste y azul crema, pues sus inicios fueron con el Cruz Azul en el año 91, llegando a las Águilas del América para el año 2001, ganando con el conjunto de Coapa su noveno título de liga en el 2002. Un jugador fuera de serie en el mundo como lo es Sebastián, el Loco Abreu, estuvo con el Cruz Azul del 2001 al 2003 dejando buenos dividendos al anotar más de 30 goles. Pasando por el América, un año después donde solo pudo convertir en tres ocasiones en 16 partidos pintados de amarillo. Richard Núñez también comenzó militando en el cuadro cementero desde 2005 hasta 2007. Sin embargo, después de sus actuaciones como celeste, fue visto con el Club América ganando la Interliga para partir en 2008 hacia Uruguay. Alfonso Blanco, que es el actual arquero que milita en el Club León, tuvo un paso corto por Cruz Azul durante el 2008 y 2009, saliendo de la institución para ir al ascenso con el Irapato y después regresar a la primera división en un paso fugaz con el América durante el 2010. Así como estos futbolistas antes mencionados, algunos otros que vistieron las dos camisetas tuvieron primeramente un pasado azul crema, tal y como sucedió con Matías Guoso, Pablo Aguilar, Adrián Algrete, El Maza Rodríguez, Shaggy Martínez y uno de los jugadores que hoy día más aprecia la institución celeste, Cristian El Chaco Jiménez. Informo para Imagen Poblana, Alejandro Bravo.